en este vídeo vamos a hacer unas mojarras fritas este lo más importante es limpiarlas bien a las mojarras cuando las compres que las mojarras estén duras que los ojos de las mojarras no estén sumidos y que no tengan no tengan las agallas adentro pero a mí me gusta limpiarlas de esta manera para poderla freír es una manera que yo aprendí a hacer mojarras con ajo si les gusta el ajo pero yo le quito todas las las aletas que tienen alrededor una tijera que se usa para cortar alambre entonces con esa con este tipo de tijeras aunque están un poco enmohecidas no les afecta porque no estoy haciendo nada con ellas en su carne pero corta muy bien todas las las aletas le corto la colita también y es lo que estoy haciendo con estas mojarras un saludo para todos ustedes y si es tu primera vez que nos visitas suscríbete darle un like comparte el vídeo saludo para todos donde quiera que se encuentren cuídense todavía del cobert que no se acaba mira que rápido se cortan las aletas con este tipo de tijeras las de abajo también y es para cada pescado que utilices como están hechas para cortar alambre grueso en las corta muy muy rápido y muy bien el siguiente paso que vamos a llevar es el de ver cómo están por dentro mira cuando te las venden muchas veces puedes ver eso las guillos que le llaman o las agallas entonces lo que podemos hacer porque eso si lo haces en caldo o lo fríes no sabe muy rico porque eso es sangre entonces yo le corto aquí y pues le meto las tijeras para sacarle todo eso cortárselo para no lastimarse uno y mira ya se salió todo eso que apesta si lo dejas mucho tiempo y no está bien te enseño con un cuchillo le puedes quitar si tuviera mi cuchillo le abres aquí y también allá adentro tiene sangre tienes que quitarle yo le quito lo negro porque muchas veces eso da un mal sabor a la mojarra y todo lo que sea sangre todo lo que veas ahí que tenga sangre es bueno que se lo quites ok ya limpiamos todo lo de adentro pero mira con un tenedor para que sea fácil puedes aquí quitarle las escamas muchas veces te quitan las escamas de todo arriba y todo pero se les olvida como aquí arriba la cabeza aquí abajo no son muchas pero si no te gusta encontrarte con escamas así tomas un tenedor y se las quitas ok ahí quedó eso ahora lo que vamos a hacer es cortar las talapias así delgados para que le entre el aceite y se cozan más rápido yo hago todo esto y mis mojarras se cocen más rápido porque le entre el aceite todo aquí así es que haciendo esto se cocina más rápido el pescado sea un pescado chico un pescado grande y lo que hago le pongo sal por dentro así sal por fuera especialmente hago esto por dentro tengo también pimienta la pimienta y limón limón y las pongo a reposar por un rato ya quedaron las cuatro mojarras así que las rayé y les puse limón les puse pimienta sal y las voy a dejar que estén así por unos cuantos minutos mientras que preparo el empanizado y mientras que preparo también el aceite el aceite que hay de preparar esté suficientemente caliente para meterlas porque si no no salen bien las mojarras